El Centro Cardiovascular de Honduras Medical Center destaca por sus amplias instalaciones, tecnología de primer nivel y un equipo altamente calificado. El Dr. Haroldo López comparte detalles sobre los procedimientos y la tecnología que utilizan para contribuir a la salud de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Aquí en el Centro Cardiovascular, pues aparte de los procedimientos endovasculares que hacemos, también tenemos un laboratorio de electrofisiología, está a cargo del Dr. Lenin Mulders, es nuestro electrofisiólogo que también hace procedimientos cardíacos, manejo de las arritmias específicamente. Colocamos dispositivos de asistencia para terapia eléctrica, dispositivos de fibriladoras automáticos internos, los DAI, famosos resincronizadores para terapia de falla cardíaca, también lo hacemos aquí dentro del centro. Este lugar donde estamos ahorita en realidad es un quirófano híbrido, ya que si ustedes lo ven, no sé si hacen una toma después, van a ver la amplitud del sitio donde estamos, la iluminación que tenemos, que es del tipo de un quirófano donde se hacen procedimientos abiertos. Entonces algunas veces nuestros pacientes requieren una terapia híbrida, una terapia endovascular, pero también una terapia abierta. Nos ha tocado pues un paciente sustituir un tramo de la horta por vía abierta y completar la reparación de un efecto de la ruptura en la misma con la colocación de una endoprótesis. De ahí entonces que esta tecnología nos ayuda, este equipamiento para poder solucionar estos casos. Son centros multidisciplinarios donde intervienen una variedad de especialistas, de nuestro anestesiólogo cardiovascular, que es anestesiólogo, pero además con especialidad en anestesia cardiovascular. La trabajamos con los cirujanos cardiovasculares en conjunto, con cardiólogos con especialidad en cuidados intensivos cardiovasculares. También, o sea, es un equipo multidisciplinario para poder sacar adelante a nuestros pacientes. A veces no solo es el equipamiento, sino también el grupo humano, la interacción del equipo humano y obviamente también nuestro grupo de licenciada de enfermerías y enfermería auxiliar que también tiene una orientación para atender a este tipo de pacientes. El doctor Aroldo López nos detalla algunos de los estudios y tratamientos a los cuales se tiene acceso en el Centro Cardiovascular del Honduras Medical Center. Podemos hablar de los procedimientos invasivos desde el punto de vista cardíaco, que son varios estudios. Desde los más antiguos que hemos hecho, que son la geografía coronaria, con la geoplastia coronaria, con todas las variantes que esto conlleva, ¿verdad? Y el uso de tecnología nueva para poder realizarla. Además de esto, también intervenciones a nivel estructural. El implante de válvula órtica, que es el único centro certificado para implantar válvula órtica. Tenemos una experiencia ya amplia en la colocación de la misma. Es un procedimiento de vanguardia a nivel del mundo y que nos estamos realizando nosotros aquí en Honduras Medical Center desde hace algún tiempo, con resultados bastante buenos, óptimos, diría yo. Por ejemplo, no solo es a nivel del corazón estructural, también a nivel de la aorta. El día de ayer tratamos una disección de aorta con implante de endoprótesis. Esta sala le da la ventaja de ir más allá. Como les decía, solución de problemas más complejos y de una manera ordenada y eficiente. Certificación de centros a nivel internacional que debe cumplir con determinados parámetros o estándares para poder atender este grupo de pacientes. Por ejemplo, un implante de válvula órtica, si bien es cierto, rara vez vamos a ocupar, pasar de un procedimiento eminentemente endovascular a convertirlo en abierto, puede haber situaciones de emergencia del paciente que requiera entrar a cirugía abierta y es ilógico o es un riesgo para un paciente movilizarlo de aquí a un quirófano, por ejemplo. O sea, los traslados son casi que prohibitivos en este tipo de padecimientos cuando se nos presenta. De ahí entonces que tenemos la facilidad de rápidamente convertirlo en abierto en este tipo de centros. O hay situaciones en las cuales entramos con una planificación que nuestros procedimientos van a ser tanto abiertos como endovasculares y esto nos facilita el poder trabajar. Porque esto es hacer las veces de un quirófano, como que estuviéramos una sala de operaciones también. Esto es multidisciplinario. El equipo humano es fundamental, pero también la parte, la tecnología que podemos echar o tener al alcance. En gran parte de estos procedimientos que hacemos aquí en el Centro Cardiovascular los realizamos acompañándolos o auxiliándonos de la ecocardiografía. Entonces tenemos nuestro grupo de ecocardiografistas que tenemos tecnología de punta. El ecocardiograma que tenemos con reconstrucción tridimensional nos permite ver en tiempo real los defectos que tenemos a nivel intracardíaco y poder solucionarlos. Es una herramienta más que tenemos aquí dentro del Centro Cardiovascular para dar la solución completa para nuestros pacientes. Para finalizar, el coordinador del Centro Cardiovascular, el Dr. Haroldo López, empatiza sobre la alimentación saludable y la importancia de realizar una revisión médica oportuna. Estamos enfatizando siempre un hábito de vida saludable, la alimentación saludable, donde abandonemos las grasas saturadas, los momas vegetales, nuestra porción de frutas y nuestro ejercicio diario para mantenernos con una salud cardiovascular. El no exponerse al tabaco, al exceso del alcohol, todas estas cosas pues conllevan un mejoramiento de la salud cardiovascular y la detección temprana de enfermedades. ¿Verdad? Saber que tenemos siempre una carga genética para cada padecimiento y hacer una revisión médica con tiempo, eso nos ayudaría a detectar una enfermedad para que ésta sea controlada y con el tiempo evitar que aparezcan las complicaciones tardías de la misma.